Bueno, un aplauso, ¿no? Homero y por antes Y tocables, rap callejera Esto es rap, de verdad Y no los que hablan de puta si lleno Porque yo eso no lo conozco ¿Vale? ¿Tenéis lo que quiere decir eso? Sí, sí, sí Rap del pueblo, rap de la gente Sonido bueno Veníos, nos vamos a meter Para puta iglesia en el nuevo disco Me cago en tiempo Carral, hijoputa El azul Vamos, vamos Arriba No hablan de los que habéis venido A ver si a los colombianos me somos Me cago en día ¡Ahí está chulo! Un pleno de la historia Por los libros hablamos Arriba Y el presidente de arriba Un hit Tartada Fijajajajaja Por los libros hablamos Oh, oh Vuelta Vuelta Y la expresa y potasas ¡Pum! En el mundo se ha pasado en la población Y el espíritu de la gente que es el Señor Con el mundo que no tiene en la historia de la vida Un mundo que no se ha pasado en la vida Con el mundo que se acaba la exalación Y la vida que no se hace que no se quede en la vida Tampoco, no nos vais a comer el coco En la vida de la gente que no se enganza No digas, Dios, cuando fumo, ¡Pum! Hace lo mismo, hace putas por el presidente Me salen a los pueblos impotentes En otras humanidades me lo olvida a la frente La voz y corta, la cantidad de raza En el suministro a la religión de San Estafán Más la creación, libertad y ficción Y la humanidad y los vengan a la igual ¿Qué? Sufrir una creación Adiós, adiós, adiós ¡Revios! 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 ¡Revios!